No es ninguna novedad que Galilea Montijo se encuentre en el ojo del huracán, pues ha hecho comentarios un poco desafortunados y que no han sido del gusto del público, como aquella vez en la que dijo que no sabía inglés porque era mexicana y no tenía la necesidad. En esta ocasión, Galilea causó gran revuelo en las redes sociales después de que compartiera un vídeo a través de su cuenta de Instagram en el que aparece perreando en plena transmisión del programa Hoy, cuando la cantante brasileña Anita estaba interpretando, Veneno, una de sus más recientes canciones. Anita es una de las coaches del reality show de Televisa, La Voz, México, y además de eso es una de las estrellas latinas más famosas de los últimos años. La invitada participó en todas y cada una de las dinámicas del programa y cuando fue su turno en el juego Canta la Palabra tuvo que interpretar una de sus canciones para ganar la ronda, lo que provocó que los conductores se pusieran a bailar. Sin embargo, Galilea Montijo se llevó los aplausos pues decidió sacar a relucir sus pasos más candentes al ritmo de la canción de Anita, aunque en determinado momento señaló que le dolía mover la cadera y los glúteos. Los comentarios no se hicieron esperar y aunque recibió decenas de halagos, también le dijeron que ya era un señora y que no debería estar haciendo esas ridiculeses. Con información del Instagram de Galilea Montijo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.